Nuestra rosa roba, la que siempre supo volar muy alto. Oh paloma, quizá mis tersos no alcancen partidas, donde mi alma herida se desgarra y el mantra de tu vuelo se eterniza, más allá del asombro y del misterio, donde el alma del sol se fraterniza y hace ritma de amor tu libre vuelo. Versos del poeta, la rueda con los retornos que lo manda desde el libro. En lo que llamamos vida, todo va muy rápido. Tan cual la rotación de la tierra que trae luz y oscuridad. Como si viviéramos a ciclos en el que hoy físicamente estamos y mañana transmutamos. Nuestra amiga paloma, en su grandeza humana, con el optimismo y la profundidad espiritual que la caracterizaba, nos habló con mucha paz de su posible viaje al otro mundo de la luz. En Rosina palpitaba un inmenso amor por la humanidad. Por su bienestar, por la amistad de las personas y de los pueblos. Por eso vivió en la búsqueda del bien común. Que dejaría atrás las injusticias sociales, la pobreza de una mayoría muy significativa en nuestro país y el mundo. Para dejar atrás las miserias humanas. Entonces ellas y nosotras, la coordinación feminista de izquierda, Jofis, decidimos destejernos en conversaciones esperanzadoras. Y seguir completando entre una y otra los sueños de una república dominicana de felicidad plena. Nos propusimos ver qué pasa con las mujeres. Analizamos la realidad histórica de opresión del sistema patriarcal. De aún siendo las mujeres la mitad de la población que además trabaja mucho, es la más empobrecida del desigual sistema capitalista. Las mujeres tenemos menos poder de decisión sobre nosotras mismas y menos representación en el poder. Por eso esta maestra, Paloma, porque era una maestra, para nosotras es como una flor del sol que con su luz guió inteligentemente la construcción de un espacio para la emancipación de las dominicanas y la alianza internacional con las feministas de izquierda, las mujeres del mundo. Rosina fue una protectora del medio ambiente, amiga de las amigas y de los amigos. Podemos decir que hemos compartido con una íntegra revolucionaria, rebelde, feminista y anticolonialista que ha traspasado el tiempo, la distancia y aquellos dictámenes que han proclamado el fin de la historia y el fin de las ideologías. Desde Nueva York a Santo Domingo, por diversas vías se lee, se oye sobre la coherencia de la camarada Rosina Rodríguez, la que nunca se dobló y contribuyó desde el mismo corazón de Manhattan, el mismo corazón del imperio, a armar la solidaridad con el pueblo cubano y su humanista revolución y estuvo presente en todas las solidaridades con los países, con gobiernos que defendían el bienestar de sus pueblos y pueblos en lucha. Paloma es una gran mujer, se escucha. La describen como una gran dama, de grandes principios, madre, hija, hermana, abuela, la revolucionaria que es un paso al otro mundo de la luz, apuento de cabeza a sus camaradas, las poetas que como Dagoberto al principio y Diógenes en lo sucesivo hoy cantan. Rosina Rodríguez, Paloma, hasta hoy no dio visos tu poema, anduvo anclado en el espinazo de mis labios, enmudecidos de tristeza, ajado por el polvo de la muerte. ¿Para qué sirve un poeta en el preciso momento en que te marchas? Vestida de lluvia, empalmada de adioses, cabrá en sus ojos la robusta elegancia del buzón. Ahora que te llevas, verás como carta de amor merecida por el tiempo, tocarás de nuevo los hombros de Manhattan, danzando al compás de consignas solidarias. No lo dudo, compañera, Paloma, en el horizonte de esta patria que nos dejas, lo sé, te conozco de antaño, y me consta que donde quiera que mores, habrá de redimir tu dulce pasión por los alabios del amor y el ser feliz. Camarada, compañera, tu templanza, tu templanza nos recalga el alma, nos ilumina las conciencias, esclarece los caminos, y nos obliga a seguir enarbolando tus banderas, las que preñarán esta tierra de amor, libertad y socialismo. Te queremos siempre, sigue volando como siempre, muy alto, junto a Rosa Luxemburgo, Clara Sequin, Las Mirabal, El Che, junto al viejo Roberto Dubergé, Fidel y Chávez, Patria o muerte, venceremos, nosotras y nosotros, venceremos, venceremos. Nuestra paloma, inmensa paloma, como dijimos, hablar de paloma, no se puede resumir, pasaríamos toda la vida hablando de paloma, sin agotar el calendario, quedaría corto.